Hay muchos intereses en juego y aquí trabaja el partido para adelante Brian. Camisaza, jugó entre líneas, se liberó Alex Franco, perseguido por la marca. Hace pie, le pega Franco, tapó Jiménez, rebote y gol. Manejando la pelota el equipo del Loro. Ovelar, el pase profundo para el patito, le puede pegar. ¡Verdurga! El pase de Camisaza fue clave porque salió de inmediato sorprendiendo a la defensa en varias oportunidades. Abrió, saca de cabeza el Pitu Martínez, le queda Camisaza, lanza el vacío, corre el patito, se suma a Coronel. Perseguido por la marca, terminó perdiendo Paniagua. Abrió para Camisaza, el pase profundo de Brian, fue bueno, busca el patito. Una sociedad entre comas y Coronel. Y va Kevin, se vino. Se viene Guaireña, el remate al arco. Juega Quilino, responde Barbosa. Le pega Camisaza, Silva. El Loro Ovelar iba a ser el segundo cambio. Jugando Álvaro Campuzano para Alex Barbosa. Barbosa antes, roba Camisaza, esperando Kevin Parsajú. Camisaza que va... Más favorable para Guaireña en la teoría, en el presupuesto, porque juega contra un equipo ya descendido. Y además jugará... ...la contestación para que vaya Camisaza. La pausa, se paró a Camisaza. Sigue Camisaza, pelotas para Franco. Tiene ciertas dudas, entonces a partir de esa combinación de la buena llegada por parte de Resistencia. Núñez, la circula ante la pelota, Resistencia, con éxito por ahora. Para la zurda, venido cerrado el centro. Continúa cortando, recupera Cabral. Perseguido por la marca. Camisaza fue a trabar y ganó porque la dejó en juego para Lautaro. Alejardo y Lona pudo dominar Cabrera, entonces armó la réplica para Guaireña. Camisaza que la va cambiando, pelota sobre la derecha. Puntero y escolta del campeonato. Noé, pero escucha el trabajo, Evelio Pavón. Este año pasa de defensa a ataque. Y con mucha velocidad con los extremos. Es un equipo trabajador. Me encanta cómo juega Mediano. Terminó perdiendo, surge Comas para la recuperación. Se queda con pelota Guaireña. A la altura de la mitad de cancha. Moviéndola con Camisaza, con la apertura por el costado. Quiere Farsajuk, saca Gutiérrez, hay un rebote. La va buscando Camisaza. Pelota a la derecha. Tocaba Franco, Camisaza que protege. Que está acomodó para su diestra, para su derecha. Pero remató de manera deficiente. Hoy salió la lista de convocados de la selección paraguaya de fútbol de cara. Con el brazalete Marcos después de la salida de Iván Tito Torres. Que fue sustituido por Zabala en el comienzo del segundo tiempo. Por eso se deja pasar. Va a buscar Aguilar. Camisaza, Camisaza.